Hace poco pude volver a escuchar tus últimos audios de Whatsapp. Charo, ¿te llega este mensaje y podemos hablar por acá? Bueno, pa, arrancá. Nunca me sentí sordo. Es más, toda mi asimilación de la sordera vino con vos. ¿Y por qué no querían con mamá que me opere? ¿Qué miedos tenían? Todos. Dejar de escuchar fue confuso para mí. Tenía mucho enojo, mucha ira. Soy una persona que tiene autoestima muy bajo. Y me cuesta mucho aceptar mi sordera. Yo nací con hipopucia bilateral profunda. Me operaron y me puse en los implantes. ¿Cómo es tu silencio cuando sacas los implantes? Tranquilo. Y más cuando duermo. Porque puedo soñar en los sueños más profundos. La hipopucia me hacía diferente y nadie quería notarlo. Cyborg. Cyborg es, ¿no? La pronunciación. ¿Y qué pasa si yo me apago el implante y el audífono, papá? ¿Desaparecés?